Bien, nos vamos hasta Puerto Maldonado, un hombre de 66 años, al día disparado a su esposa y luego él se ha quitado la vida, según los primeros informes que tenemos. Luis Rojas, nuestro compañero, se encuentra con nosotros y tiene los detalles. Luis, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, un crimen pasional ha ocurrido en esta parte de la Amazonía. Puerto Maldonado creía gran preocupación a raíz de esta situación. Don Mario Vargas Ramírez, de 66 años de edad, vivía un conflicto con su esposa todos los días, a raíz de que ella no quería retomar la relación. Él la invitó a salir hacia su chacra, planificando todo para su asesinato. Él se fue hacia el kilómetro 18, en la zona de la comunidad de Tupac, aquí en Puerto Maldonado, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad. Le llevó a un sitio descampado, discutieron, sacó una escopeta y le disparó por la espalda. Mario Vargas, pensando que la señora Miriam Taricuarima González, de 46 años, había muerto, se separó a algo de 30 metros y cargó el arma y se puso la misma en la boca, deserrejándose un tiro y muriendo en el acto. La señora Miriam Taricuarima, después de dos horas de estar agonizando, fue trasladada hacia el hospital Santa Rosa de esta localidad, muriendo en el trayecto. Según los familiares, indicaron que los problemas se suscitaban cada día, ya que él era mayor por más de 20 años de edad. Y ella no quería tomar la relación a raíz de que los problemas se suscitaban de manera continua. Es una preocupación de lo que ha pasado en esta parte de la Amazonía, con este crimen pasional. Hasta ahí ha llegado la Fiscalía y se realizó el levantamiento del cadáver, trasladando los restos de Mario Vargas Ramírez hasta la morgue de esta localidad. Hasta el momento ningún familiar ha ido a reclamar el cuerpo porque no sabemos si los hijos quieren todavía darle cristiana sepultura por este incidente o este hecho ocurrido en esta localidad. Terrible situación en la que sí vivió hoy aquí en Puerto Maldonado, a 18 kilómetros de la ciudad. Luis, ¿se sabe si tenían hijos o la pareja? Sí, tenían hijos, seis hijos, mujeres y tres varones. No, ya son mayores porque la señora tenía 46 años y don Mario Vargas Ramírez tenía 76 años. Ya tenían seis hijos ya que tenían su familia y veían constantemente las agresiones, la violencia psicológica que se suscitaba en sus hogares. Los hijos, al saber que la mamá había sido asesinada, dijeron, ahora sí mi papá se va a poder ir en la cárcel. Pero sin embargo, él a los pocos minutos se deserrajo un tiro en la boca, muriendo instantáneamente. Bien, Luis, gracias por la información. Lamentablemente un nuevo caso de feminicidio que se registra en el país. Este sujeto mayor que su pareja, 66 años, le dispara, luego él se quita la vida y lamentablemente la víctima también fallece camino al hospital. Seis hijos son los que deja este sujeto que termina suicidándose y su víctima. Seguimos nosotros con más 5 y 5.